Ya lo sabemos, ha comenzado un nuevo año lectivo. La educación argentina se puso en marcha, señoras y señores. Padres, docentes y autoridades escolares dieron la señal de largada. Y los niños, los niños, con sus guardapolvos blancos, con sus ojos listos para lo nuevo, con sus ansias de aprender... Mirá, 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 para un poquito, para un poquito, para un poquitito, para ahí. Mirá, Elisabel, te quiero decir una cosa. Yo tengo muchas cosas que hacer para que me vengan acá a reírse de mí. ¿Por qué se rió? Porque se están riendo de mí. ¿Por qué se rió? No empecemos mal, es lo que te pido. Yo soy una persona alterada, soy una persona que soy nerviosa. Estoy empezando el año muy mal, para mí es como ya si es septiembre, porque estoy agotada ya. Marzo. Bueno, ¿es marzo? Sí. Ni sabía. Yo soy una mujer grande. Conmigo no se jode, porque la gente grande y nerviosa no se jode. Ya lo comprobaron con un montón de gente. Escúchame, lo único que te digo, que te pongas algo en un paño, porque para las personas mayores hoy es un día de mucho calor. Ah, estoy sudada. ¿Sabes cómo? Estoy entre las piernas. Bueno, entonces dejame que te presente, lo único que te pido. Mirá, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, porque voy a cortarlo por lo sano. Me presento yo mejor, ¿eh? Buenas tardes, soy Ivonne Martínez, la infeliz. No, 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 no. Sí, sí, sí. Yo te hubiera presentado como la gran maestra argentina. ¿Por qué la infeliz, Ivonne? Porque me estoy quedando muda, Isabel. Mirá, me quedo muda, muda como una infeliz. Bueno, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, empezamos todo de nuevo, contame, ¿qué te pasa? Yo no veo que te quedes muda, porque te es un pico, querida. Bueno, ve lo que no querés. No, yo no veo lo que no quiero, ¿verdad? Isabel, ¿cómo era Isabel? No me acuerdo su nombre, no me acuerdo. Estoy hace rato que estoy... El Isabel, la negra, negra. El Isabel, parece un nombre de otro país. Sí. Y bueno, pero no va. Isabel, ¿qué querés decir? Isabel, yo te voy a decir... Ahora está saliendo, saquemos los foráneos. Saquemos los foráneos y seamos cada vez un poquito más argentinos. Argentinos, sí. A mí me parece que vos no ves lo que vos no querés, Isabel. Me estoy quedando muda, no sé qué va a ser de mi vida, porque no sé. Vos ya venís recorriendo hace años lo que es mi vida, que es una desgracia vida. Es una desgracia tras otra, de verdad. Me quedo muda como Araceli González en Nano. Era la única novela que yo pude ver en mi vida, porque no sé por qué mierda se iban todos de casa. Y yo aprendía para ver noticias, o alguien encontraba a Nano. Y me enganché, como una pelotuda, porque me enganchó así. Soy Nano, Nano, me dicen Nano. ¿Nano? Nano. Pero no, en todo caso serás Camila, ella hacía de Camila, la mudita. Ella era la mudita. Pero yo soy Nano. ¿No me querés decir Nano? No. Vas a estar en contra con todo hoy. Hoy te veo como en contra. No estoy en contra. Está muy claro. La que era muda, era Araceli, no la... Pero soy Nano. Bueno, está bien eso, Nano. Yo soy Nano. Y te pido, por favor, que te calmes, supongo. Es que viene un horario lectivo muy fuerte, vienen cosas... El calor no nos ayuda tampoco. Está tremendo. Es esta ley que hay en el Visabel. Ah, bueno, lo que te pone mal es eso. Sí, la ley de las puteadas. ¿Cómo se llama la ley de las puteadas? La ley de las puteadas la pusimos nosotros, sí. Pero no se llama la ley de las puteadas, la ley de medios. Yo no voy a poder hablar más. Para mí es como la ley seca. Sí. Es como si yo fuese una alcohólica. Ya. Y me dicen, no chupá nunca más. Es verdad. Y te ponés loca, 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 loca. Es que en realidad es esto de... Vos decís lo de la ley de medios, como yo te decía antes. La ley de no decir malas palabras. Malas palabras. No. Esas palabras son mis palabras. Yo nunca las vi como malas palabras. Hablemos bien, por favor. Oye, ¿y tu hijo diciendo hablemos bien? No es mi hijo, ese chico no es mi hijo. Ah, no es tu hijo. Ese chico no es mi hijo. No, claro. Tal cual. Yo decía, pero ese chico de dónde salió. Ese chico no es mi hijo, mi hijo está en la escuela. ¿Qué es el chico? Ay, me van a poner loca, déjenme de joder. Antes nunca me pusieron el timbre. No, no, pero ahora todo. Son las palabras que yo usé toda mi vida, Isabel. Y mirá, mirá lo que me mandaron. Las palabras que sí se pueden usar en los medios y las que no podemos usar. ¿Cómo te van a mandar eso? Es una falta de respeto. Sí, ¿no? Sí, sí es una falta de respeto. Ajá, ¿en dónde? Acá. Es una falta de respeto con todas esas cosas que me están mandando. No me lo perdí, porque no sé dónde terminamos. Sí, porque es acá. Pero no dice una falta, termina con una falta de respeto. Porque yo digo, porque para mí es una falta de respeto. A ver, palabras permitidas por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ejemplos a seguir. Si usted quiere decir, Nico Vázquez es un pelotu... Deberá decir, Nico Vázquez es un pelotazo. Ahí tenés los ejemplos. A mí me parece una barbaridad. La verdad me parece una barbaridad que esto pase así. Pero tú ya se sabías, Ivonne. A mí también me toca. Y voy a pensar que estoy contenta. No hay que amargarse. Hay que seguir para adelante. ¿Cómo vamos a seguir? O sea, te quedás con eso, cagarte. Pará, dame eso. No. Dámelo. No, no te lo gustó. No, no es mío. Dame ese papel para acá. Siempre al lado yo. Ejemplos. Sí, bueno. El programa de Tinelli me parece una miércoles. La conozco es un... una volumen. A Mirta Legrán la mandaría a la punta del obelisco. Yo le puedo hablar. Los opositores me rompen las películas. Por favor. A mí los ejemplos que me ponen... Ejemplos oficialistas. Yo sí no puedo hablar. La pucha digo... Bueno, bueno, para. Me siento una repelotuda. Y lo tengo que decir que sea la palabra pelotuda. Déjeme decir algunas palabras. Ivonne, Ivonne, Ivonne. Hablarás con otras palabras. No me parece tan grave. El idioma tiene cantidad de palabras que podemos utilizar. Y cómo miércoles... Me escucho mal. Te juro que me hace mal a mí misma. Cómo miércoles voy a hacer para darle clase a esos pelotazos que vienen de la escuela. Soy como una... ¿Qué digo? ¿Qué les decís? Pórtense bien. No me hinchen las tarnipes. Bueno. Quedo realmente como una boluda. Pero no podés decirle a los chicos malas palabras en la escuela. El maestro tiene que usar las palabras adecuadas. Ellos están acostumbrados a mis palabras. Pero igualmente yo creo que hay otras maneras de dirigirse a los alumnos, supongo. Yo soy de la vieja guardia. Sí. Negra. Gracias por decirme negra. Porque Lisabel no me gusta... Lisabel no te gusta. Lisabel únicamente me lo dice Lalo. ¿Hasta decir, Lisabel? Lisabel. Lisabel. Yo vengo del under... Del under de la docencia. ¿Cómo es el under de la docencia? El under de la docencia era el visceral. Era enseñarla de una manera que... ¿Cómo les pido que se callen la boca? ¿Cómo? Acordate de aquellas viejas épocas hace unos años donde yo tiraba el escritorio y a los balazos con los chicos. Esa era. Métanse la lengua en el cucú. A mí me... ¿Sabés qué? En el cucú. Por favor. Les digo, cierren el toor. Cierren el toor es buenísima. Pero yo no puedo. Yo creo que me van a perseguir con algo. Yo no sé qué decirte. La verdad que vas a encontrar... Yo estoy también bastante... Estoy en sombras. No sé. Yo también estoy buscando la manera. Vamos a encontrar otras maneras de comunicarnos. Yo sabés que me pasó. Me pasó una cosa bastante grave que a mí no me pasa. Desde que empezaron las clases que no les hablo. No te creo. No les hablo. ¿Pero cómo les hablas? A las clases decidí no hablar. ¿No les hablas? ¿Y cómo? Y yo no sé. Para mí no hay manera. Me parece que es una... Me han cortado las piernas como a Maradona. ¿Entendés? Me sacaron las cuerdas vocales. Me metieron en la mano como un fit-packing. Y me sacaron así como dos huevos de la cosa y me dejaron como muda. Todavía no les dije ni una sola palabra. Pero nada de nada están esperando. Porque es como ataque contra ataque. Ellas están acostumbradas conmigo a la lucha. Claro, es verdad. No les voy a hablar ni miércoles. Lo estoy practicando. Discúlpame. Pero pará. Si no lo hablas, ¿cómo haces para dar clases? Que aprendan como puedan. Elizabeth. Que aprendan como puedan. El alumno que tiene ganas de aprender, aprende igual. Porque el alumno que viene... Ay, lo que pasa es que ahora... Sí, el alumno tiene ganas de aprender, pero si el maestro no enseña porque está mudo... Ahora hay un 99% que no quiere aprender nada. Entonces, o el S1 que se vaya a la tarripe. ¿Pero las madres no se te quejan las madres? Las madres... Las madres... Las pelucas, ¿entendés? Te decís, las pelucas. Vos me conociste, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y yo ahora, vos me ves y me reís en la cara. Sí, la verdad que sí. Vos sabés lo que yo pienso de las madres. Las madres con P. La palabra con P. La palabra con P. Sí, pero no lo digas. No lo digas. Ah, que lo digas, yo soy madre de un alumno y quiero saber. ¿Cómo? Bueno, bien, bueno. Estas me están jodiendo. No, es la madre de un alumno que vino para acá. Ya me parecía que vas a ir a ser una madre... ¿Sabés que te había visto? Con esa pinta de loquita que tenés de atorrantita. Mirá, pero mirá lo que es. No, no, no. Si la ponen en una quina, se la llevan como una presa por prostituta. No sea atrevida. Mirá cómo. No sea atrevida, no le voy a permitir, no sea atrevida. Ay, yo sea atrevida, las pelucas, las pelucas. No me vas a permitir las pelucas, no me vas a permitir. Y vos, por favor, es mi amiga, no es una molestia. Amigas son los weber, Elizabeth, me lo dijo Enuye. Amigas son los weber. Usted no me puede. Los weber que se la marca, que lo oficia a ella. Cállese. Usted a mí no me puede ser prostituta. Porque se le ocurre. Yo tengo un hijo en la escuela y me preocupo por su educación. Usted no puede no darle clases a mi hijo. Pero, ¿y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué es la madre? ¿Cómo? ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre de yo no también yalba? ¿Qué haces acá? ¿Qué gana? Hoy me vas a pelear con alguien. Hoy me vas a pelear con alguien. Si te preocupás por su educación, la educación de los chicos, andá y hacés los deberes con tu hijo, Prosti. Prosti. Vestiste como una mujer decente. Mirame cómo estoy yo. ¿No? ¿No ves que andás regalándote por la calle, mujer? Fácil, fácil, fácil. Para esta mujer ya, decirle algo porque yo no tengo por qué soportar a esta señora. Usted está loca, señora. Loca, las pelucas, 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 locas. Las pelucas, las pelucas, las pelucas, las pelucas, las pelucas, por favor, que vayas y me esperes afuera, te puedo, por favor. María Escapa, es la madre del Jonathan Villalba. La estás tratando como enojete, mi amiga. No, que yo no. No tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Te voy a pedir que vengas en otro momento. Te veo nerviosa, te veo alterada. Alteraste a todo el grito. Estoy mal, Isabel, estoy mal. A mí me ataron las patas. Estoy con la tiza mojada. Te juro, te veo un pizarrón en blanco y veo la muerte. Para mí es la muerte. Ya ni quiero sacarle los piojos a esos animales. Viste que antes los agarraba en la cabeza y ya... ¡Ay, ay, ay! Y ya me dijo así, te pegaba en la cara, así. Y no me hablen de enseñanza, enseñanza a las pelucas. Para mí la enseñanza murió. Y yo quiero morir con la enseñanza. Métanme, echen... Mátenme, mátenme. Realmente la palabra es esa. Mátenme. HDP. HDP. Mátenme y tírenme a los chanchos. Quiero volver en jamón. Quiero volver en jamones, te lo juro. Volver en jamones cocidos, en jamones serranos, en lo que quieras. En sándwiches de miga, en chip de cumpleaños. Mátenme y táiganme. Y tírenme a los chanchos. Porque... Por favor. ¿Cómo me van a traer una maestra, una alumna? Una maestra. No importa, vaya, vaya. No, yo no puedo más. No, no. Bueno, ya te vas a tener que acostumbrar. Yo no me voy a acostumbrar a este vocabulario insulso. Ya te vas a acostumbrar. A este vocabulario de miércoles. Este vocabulario es insulso. Pero bueno, es lo que tenemos. Nada. No tiene gracia. Los chicos no van a aprender así. Vaya, Ivonne. Gracias, Ivonne. ¡A la puta madre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.